Muy buenas a todos amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos al tercer vídeo del día de hoy Seguimos con las series de conceptos para W2K19 Para aquellas personas que sea la primera vez que encuentran este vídeo os voy a comentar un poco Ambas entradas, mejor dicho que estáis viendo, son del W2K18 La diferencia es que en la parte izquierda tenemos las entradas del juego sin editar El juego en la plataforma de PS4 Y en la derecha mediante mods de PC, mediante modificaciones Vemos como sería nuestra entrada deseada para el W2K19 Sobre todo cambiando las canciones y todo el diseño El GFX, el Titantron y demás Hemos visto a Ronda Rousey descargada de las creaciones de la comunidad En la parte izquierda sin entrada personalizada, sin música y demás Y en la parte derecha la vemos con su Titantron clásico y con su canción de entrada Lo mismo pasa con Andrade Cienalmas Vemos en la parte izquierda al Andrade Cienalmas de PS4 Donde al ser un luchador descargado no cuenta con esa canción del ídolo Demarcando la diferencia y vemos en la parte derecha lo bien que luce todo el diseño de fondo en las pantallas Sumado a esa mítica música que nos da Andrade el ídolo Y espero que podamos tener en el W2K19 a este señor para disfrutarlo al completo con cada uno de sus detalles Y esa Ronda Rousey sí que la vamos a tener Va a ser la pre-order junto al pequeño Inderry Mysterio Y bueno, espero que en los próximos días sepamos que Andrade Cienalmas Estará paseando por nuestras consolas, por nuestros juegos Con la canción de Marcando la diferencia Y ahí van los últimos Sí, en plural Porque se trata, como habéis visto en el título y en la miniatura Los Black John Brothers Eric Rowan y Luke Harper Que tienen mucho que cambiar de cara al W2K19 El atuendo, la creación de su nuevo equipo El Titantron, la música Y es que en el 2K18 No, no, vamos, no existían los Black John Brothers Cuando se hizo este juego Por lo tanto, fijaos La diferencia entre una entrada y otra Me parece abismal Y prácticamente seguro que vendrán en el W2K19 Con los personajes de los Black John Brothers Los hombres del mazo Que han sido campeones de SmackDown Live por parejas Hasta hace prácticamente un par de días Ahí vemos el Titantron con el nombre de Luke Harper La canción también de Luke Harper Que no la estáis escuchando Porque merece la pena escuchar la original de los Black John Brothers Que es una auténtica pasada Poder disfrutarla mediante mods en el W2K18 Poco más tengo que comentaros, chicos Como siempre, si este vídeo llega a más de 50 likes Mañana intentaré subir otro episodio Y poco más tengo que deciros Espero que os haya gustado Me pedíais esta serie Ya está de regreso Ha tenido un par de días de pausa Pero es que se me acumulan los vídeos, chicos No doy abasto Gracias por estar cada día ahí Gracias por ese like Por ese tiempo invertido Y espero que os lo hayáis pasado bien Un abrazo, amigos míos Dejad en los comentarios Nuevos luchadores que mejorar Y yo lo dejo por aquí Nos vemos pronto, chavales Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao